Bueno chicos, bienvenidos. Háblenos un poquito de este evento donde ahora sí que se viene lo norteño de nueva cuenta, aquí en la arena Monterrey. Buenas tardes primero que nada. Estamos contentos de un grupo de costumbre. ¿Escucha? No. ¿Está apagado? ¿Está apagado? A ver, a ver. ¿Está aquí abajo? Ahí como ya se estaba escuchando ahí. ¿Sí se escucha? No. No, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí se escucha? Ahí sí. Bueno, primero que nada, pues buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se sienten a hacer este evento grupero aquí en la arena Monterrey? Pues contentos, ¿no? Contentos después de tanto tiempo con toda esta situación de pandemia. De poder hacer este tipo de eventos, bueno, ya más masivos, ¿verdad? Y yo creo que va a ser muy emocionante para todos nosotros y pues obviamente para el público. Yo creo que todos estamos deseosos de convivir. ¿Desde hace cuándo que, por ejemplo, Tocumbre no está acá en la ciudad? ¿Ya tienes un buen rato? Ah, sí, la verdad, ya hace un buen rato, yo creo que un poco antes de pandemia fue la última fecha que estuvimos por acá en Monterrey, pues imagínate, ¿no? O sea, por ejemplo, este concierto va a ser como un tipo de festival, van a estar tocando juntos, ¿cuál va a ser la novedad que van a presentar para esta fecha? Bueno, pues festival no es, este, es nomás un evento masivo, sí tenemos, este, planeado en hacer algo juntos, pues, hemos sido amigos de toda la vida, somos de ahí del mismo barrio, como quien dice ahí, de lo hay de Texas. Entonces, sí tenemos planeado en hacer algo, en, este, hacer juntos en el escenario. Pero festival no es, es nomás un concierto grande para la gente aquí en la ciudad. Así es. ¿Habrá algún invitado, parte, a tener colaboraciones, órdenes especiales? No, bueno, ahora realmente los invitados somos nosotros, somos la casetera, básicamente somos, pues, una banda nueva, un proyecto nuevo, aunque todos los integrantes tenemos muchísimos años dentro de la música grupera. Nos sentimos muy honrados en que nos hayan tomado en cuenta, eh, para este evento, eh, la verdad, estamos tocando mucha música, nosotros tocamos covers, pero de, de todos los tiempos, pero en esta ocasión nos vamos a basar exclusivamente en hacer música tejana y norteña. Este, con Yuli, que es la nueva integrante de, de la banda. Súper contentos de compartir escenario con estas grandes agrupaciones, y bueno, vamos a, a poner ahí toda la fiesta para que se diviertan muchísimo en este evento, ahí los esperamos este 3 de septiembre. ¿Cómo fue que organizaron este evento? Porque Sólido también tienen más tiempo de no estar aquí, eh, en Monterrey. Hola, ¿qué tal? Sólido, al Ben de León, soy localista de Sólido, de veras estoy súper contento por la invitación. Y ya hacía, más o menos, también hace, la pandemia, más, como seis meses antes de la pandemia que no andamos por acá, por Monterrey, y súper contentos que podamos estar aquí en la arena con todos ustedes. Muchachos, ¿y va a haber alguna novedad? ¿Traen algo nuevo en la pandemia? ¿La oportunidad de los músicos principalmente meterse al estudio, no? Aprender canciones nuevas, aprender, este, algo, algo de papel. ¿Y van a frenar algo? ¿Tienen un nuevo disco? Sí, por nosotros, eh, tenemos disco nuevo, el disco más reciente, se llama Antídoto y Veneno, incluso, este, eh, durante la pandemia tuvimos ahí cambio de disquera. Ahora estamos, este, con Good Eye, disquera de Intocable. Un saludo para todos ellos allá por la ciudad de San Antonio. Y tenemos un sencillo nuevo que se va a lanzar la próxima semana, ya junto con un video. El sencillo se llama De Besitos. Ok. ¿Y lo vamos a escuchar en la fecha? Claro, sí, ya en vivo. Yo creo que va a ser la primera vez que lo tomamos en vivo, ¿no? Así que... Y por costumbre, ¿qué tienen de novedades ahorita? Bueno, hace un ratito que sacamos una canción por ahí en redes sociales, este, que se llama Mi Gran Amor. Eh, canción muy al estilo de costumbre. Y estamos a punto de lanzar otra canción, este, que vamos a hacer ahí en un dueto. Este, con otro artista de otro género. Y, pues bueno, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y bueno, también estamos a la misma vez sacando canciones de un concierto en vivo que hicimos. Igual lo estamos transmitiendo a través de redes. ¿Cuál va a ser el aforo para este evento? ¿Qué cantidad de gente? 50%. Hasta el momento esa es la, la sigla. ¿Convían en que pueda haber más? O sea, si habría posibilidad, según se comporte la pandemia. Pues es que todo depende de eso, definitivamente. Para la cultura, pues como decía Neto, digo, no son desconocidos, ¿no? Todos tienen sus lectores, todos tienen su lectura. Eh, Neto, ¿cómo es ahora sumarse como a este tipo de lectura? Han estado en festivales, han estado en otros escenarios, pero con el concepto ya... Digo, como te comentaba, pues se puede decir que prácticamente, pues somos una banda nueva, ¿verdad? Y estamos empezando nuestra carrera, pues de cero. Empieza a haber cosas, lo único que hemos hecho es, pues es hacer ruido en las redes, lo poquito que hemos podido. Bendito Dios, estamos a una semana o dos semanas de firmar ya un contrato con una discográfica. Creo que ha gustado el concepto que traemos de retomar toda la música posgrupera a éxitos de los noventas y juntarnos los integrantes que estamos, ¿no? Entonces, creo que ha llamado la atención. Y no, pues para nosotros esto es totalmente nuevo. O sea, nos sentimos, como te decía en un principio, estamos muy agradecidos que nos den la oportunidad. Es la primera vez que vamos a hacer un... Bueno, aunque ya hemos estado aquí en la arena, pero en festivales, digamos, gratuitos, de poder participar, este... Y vamos a dar lo mejor de nosotros, digo, entonces vamos, ya sabes, nos subimos, nos divertimos, vamos a aventar toda la cumbia que podamos para que la gente baile. No sé si mi compadre Kiri quiera... Bueno, muchas gracias, este, pues por asistir aquí a esta rueda de prensa. La verdad, como dice mi compadre Neto, yo en lo personal me siento muy contento de compartir con buenos amigos de hace muchos años. Y, este, pero, pues, siempre con LIM y TLMT, bueno, ahora estamos con la casetera. Y fíjate que vino la invitación en un momento muy especial porque hace aproximadamente dos semanas. Dos semanas sacamos un medley. Nosotros, nuestro concepto es de popurris medley. Este, hacemos homenajes a grandes agrupaciones. Y hicimos un medley, este, que ha gustado bastante. Es impresionante que en dos semanas ya casi van 250 mil copias. Digo, copias. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Reproducciones en YouTube, que es el medley de Yannifer Peña. Este, la verdad, les ha gustado bastante, sobre todo gente que gusta de la música tejana. Y yo creo que, este, la invitación llegó un muy buen momento porque, pues, obviamente, toda esa gente que gusta de la música tejana, pues, nos puede venir a escuchar, a ver. Y, obviamente, pues, con mi compadre, de sólido, de intenso, que, bueno, no sé si hay alguien que quiten. No, no vino. Bueno, perdón. Este, bueno, perdón. Y, este, y, y, bueno, pues, es un honor para nosotros, estar en este proyecto ahora como la casetena. Bueno, me siento regresada a un concierto así, ¿qué significa? O sea, porque la gente de Monterrey, obviamente, con la experiencia que tenemos conciertos, somos muy consumidores del producto. Pero, ¿cómo, qué significa regresar? Y más a un escenario como ese, a un lugar tan informático de los más importantes de Latinoamérica, como la arena de Monterrey. Pues, yo, yo pienso que siempre es padrísimo. Sí, como lo dices, ¿no? Monterrey siempre ha sido un, un, un escenario muy importante para, para los que somos, los que venimos de Texas, presentar nuestra música. Siempre nos han acogido de una manera, este, muy, muy, muy cálida, ¿verdad? Y, bueno, de hecho, hasta donde yo sé, hay mucho interés por este evento y le agradecemos a la gente tanto, tanto cariño, ¿verdad? A través de tantos años. Bueno, Grupo Costumbre llegó aquí en, en el 2001. Y, desde entonces, yo siento que nuestros fans son como muy fieles. Pues, gente que está ahí con nosotros en las redes sociales y gente con la que, pues, todos hemos crecido. Bueno, más bien, hemos crecido juntos, puedo decir, ¿no? Gente que iba en ese tiempo a los, a los bailes y se enamoraron. Y luego después, eh, tienen su familia, ahora sus hijos. Y ahora sus hijos escuchan nuestra música, ese tipo de, de cosas. Entonces, y, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos muy agradecidos, este, de todo corazón por todo, todo ese, ese cariño que nos brindan. Y, pues, vamos a pasarla genial. Se trata, se trata simplemente de eso, ¿no? De pasar un buen rato, de, de, de olvidarnos de, de las situaciones del día a día. Y vivir un momento, ahora sí que, pues, mágico, ¿no? ¿Cuál va a ser la duración de participación de cada uno de ustedes? Eh, bueno. ¿Cómo dice? ¿Cuánto va a durar cada persona? No nos han dicho muy bien. De 45 minutos a una hora. Tal vez unas 10 horas. O sea, que van a estar en rato. Porque el frío, para el frío, también hay... Nueve de la noche. A la nueve. Vamos a empezar nueve. Bueno, el evento empieza a las nueve. ¿Qué tienen preparada para, para el evento? ¿Habrá canciones nuevas? ¿Vale, canta canciones nuevas? Canciones nuevas. Bueno, Grupo Costumbre, en este momento no traemos, eh, algo que vamos a estrenar en ese momento, la verdad. Este, pero vamos a ver qué podemos idear para, pues, para darle un, una chispita, algo, algo diferente, definitivamente. Eh, sólido, pues, tenemos disco nuevo, este, pero como va a ser un poco corto el set, pues, también tenemos muchos éxitos que nos están pidiendo mucho aquí en Monterrey, que tengamos que poder tocar por acá. Yo creo que una o dos del disco, no, más recientes han sido, eh, deben ser, de hecho que, un saludo para él, el compositor es Arón Lapatera Martínez. A veces, a veces, a veces, perdón, perdón, iba a comentar que a veces es difícil, eh, precisamente eso, como que meter algo muy, eh, distinto, porque son tantos los temas que a veces ya la gente quiere escuchar, que es difícil meter algo, ¿verdad? Pero bueno, primero que nada es eso, complacer a la gente con lo que la gente quiere escuchar, ¿no? ¿Habrá oportunidad de que en algún momento canten juntos sobre el escenario? ¿Cómo ves, amigo? ¿Te animas o no? Claro que sí, sí. Incluso siempre. Se animan, muchachos. Ahora, ya, ya, ya quedamos. Ya, ya, ya. Espérenlo. ¿Cuánto se le venta? ¿Y ya van a ser los boletos a la venta también, por favor? Mañana se leen los boletos a la venta y la superboletos.com y la fecha es 3 de septiembre. 3 de septiembre. Viernes 3 de septiembre, así es. ¿Podrían invitar a todos ahorita con lo de la pandemia y gente que todavía tiene el miedo a salir a eventos? Sabemos que aquí cumplen con todas las medidas, pero ¿podrían hacer la invitación al público? Sí, exactamente. Pues sí, invitamos a toda la gente para que se prepare para este evento, para que nos acompañe. Vamos a pasarla genial. Y sí, definitivamente se están tomando todas las medidas sanitarias pertinentes. 50% de la capacidad, ¿verdad? Para precisamente tener esa sana distancia. Y, pues bueno, anímense, anímense. Definitivamente yo creo que va a ser una noche muy especial y la vamos a pasar genial. Muchachos, pero en Estados Unidos, ¿qué han estado trabajando normalmente? Porque ya está prácticamente todo el lado de aquel lado. ¿A ustedes como les ha ido, como les ha tratado ya esta, pues prácticamente segunda parte de la pandemia? ¿O ustedes habían tenido algo antes? Sí, seguimos trabajando en Estados Unidos, sí está, como dicen, ya casi todo el mundo vacunado. Incluso tuvimos un evento en Houston este viernes pasado y estuvo muy bien el evento. Tenemos desde marzo trabajando casi todas las 20 semanas. Entonces, seguimos echándole ganas. Yo creo que sí se siente, definitivamente, las ganas de la gente de salir, de estar exactamente, de divertirse y convivir. Y, pues, es muy bonito. Nosotros también, yo en lo personal me siento, me emociono, ¿no? Lo que no me emociona en un buen tiempo. Porque, pues, se siente muy bien convivir y estar nuevamente en el escenario, disfrutar esos momentos, te hace valorar, valorar, pues, toda la situación. ¿Habrá oportunidad que a lo mejor se reaplique este concierto en otras ciudades? Pues, ¿cómo ven, organizadores? Nosotros encantados, yo creo, nosotros encantados. En Houston, sí han hablado mucho de que quién trae ese paquete, que cuándo va a ser la fecha, pero sí ha habido mucho interés. Pero también van a nosotros también. Claro, sí, no, sí. Todo el paquete, todo el paquete, es sin excepciones. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Gerardo Ramos, de GRP Producciones. De acuerdo a la pregunta que comentaba la señorita, principalmente, gracias, gracias a los medios por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias a los grupos, que son la parte medular fundamental de este evento. Y, bueno, respecto a eso, sí ha tenido gran revuelo este evento, a pesar de que no ha salido todavía la publicidad oficial del evento. Ha tenido bastante, bastante aceptación. Entonces, definitivamente, sí, es algo que probablemente vayamos a replicar en otras partes, no solo en México, también en Estados Unidos. Eso ya lo veremos con el tiempo. Pero, bueno, sí está en planes por el momento hacerlo nuevamente. Recordándoles las cosas más importantes, como la fecha, el viernes 3 de septiembre. Este es un evento creado totalmente por Signia Live y por un servidor, por GRP Producciones. Y, bueno, definitivamente va a ser una noche bastante padre. En esta ocasión, como parte del elenco, el grupo intenso también va a estar con nosotros el viernes 3. Rogelio Campos, vocalista de intenso, no pudo asistir por cuestiones de trabajo. Ahorita está en una ciudad en Estados Unidos, muy lejos, que simplemente el tiempo no lo dejaba venir. Pero, este, tiene un mensaje importante para nosotros esta mañana. No sé si por ahí puedan poner, por favor, el audio de la invitación de nuestro amigo Rogelio Campos, vocalista del grupo intenso. ¿Cómo estamos? Les saluda Rogelio Campos, vocalista del grupo intenso, para hacerles la cordial invitación a la Arena Monterrey, donde estaremos presentando todos nuestros éxitos. El grupo sólido, el grupo intenso y el grupo costumbre. No se lo pueden perder. Este es el primer mes que nos contamos nosotros tres. Y para mí es un honor compartir este escenario con estas grandes agrupaciones. No te lo puedes perder. Este es el 3 de septiembre, el grupo sólido, intenso y el grupo costumbre. Gracias a CINIA y al GRP Producciones por habernos invitado a este gran evento. Ustedes serían los últimos en no ir. Los invitamos. No te lo puedes perder. Este 3 de septiembre, el Arena Monterrey, sólido, intenso y costumbre. Nos queremos mucho y te esperamos. Ese es el mensaje que nos envía Rogelio Campos, vocalista del grupo intenso. Y bueno, ya para irle dando finalidad a esta rueda de prensa, a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, quiero decirte que definitivamente esta noche va a ser una noche inolvidable, en la que tal vez, tal vez los podamos llevar hasta la cima del cielo con tantas bonitas canciones. ¡Gracias! ¡Gracias!